Hola chicos, ¿cómo están? Soy Isabela, aquí saludándolos, solamente para explicarles lo que es Stageit. ¿Qué es Stageit.com? Stageit.com es un sitio donde el artista puede generar ingresos mediante conciertos y chats personalizados. La manera de ingresar a Stageit es muy sencilla, solamente dan clic en el link que les voy a poner, se van a, bueno, los va a llevar directamente a mi página oficial y le dan follow. Ok, durante el concierto va a haber un bote electrónico donde ustedes pueden depositar las propinas en la medida de sus posibilidades. Puede ser desde un dólar hasta 100 dólares o hasta lo que ustedes decidan o puedan cooperar. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. Escríbanme las preguntas que tengan y no se olviden de dar clic en el link. Pues ahí los espero. Les mando un fuerte abrazo, les mando un saludo y pues que tengan buen día. Bye. Ok, lo primero es buscar el sitio en la barra de búsqueda. Le ponen stageit.com, le dan enter. Una vez que los llegue al sitio, van a dar clic donde dice connect, que los va a conectar con Facebook, que para mí es mucho más sencillo. Si ustedes ya tienen cuenta, lo único que tienen que hacer es irse a la barra de búsqueda y poner Isabella Nian. Si no tienen cuenta, quizá les pregunte algunos datos, pero no es mucha información, no es tan difícil. Después de que ya están en su página, van a dar clic en donde dice upcoming shows, que significa los conciertos que vienen próximos. El que sigue es bienvenidos. Y le dan clic ahí. Después, donde dice get tickets, ahí es donde pueden comprar su boleto. Le dan clic. Y obviamente yo no puedo comprar porque es mi propio concierto, pero ustedes sí lo podrán hacer. Ok. Bueno, eso es todo. Y espero que haya servido. Gracias. 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 Gracias.